Hola, muy buenos días a todos gente, al habla Sixven Y mirad lo que tenemos por aquí, tenemos las notas recién saliditas Vale, acabo de mirar Twitter, estaba a punto de ganar una partida de hecho Y me veo con que salgan las notas del parche 1.23, el parche de Wen Esta heroína tan esperada más o menos, más por mi Vaya, es un línea que la verdad que se parece mucho a Miss Fortune del LOL Bueno, vamos a ver un poco, así voy por encima Vamos a desplazar con rapididad por el mapa, liquida los enemigos desde lejos Puede eludir los efectos negativos de los enemigos y volverlos a su favor Destaca especialmente en el carril, donde puede ganar oro y... Vale, sí, que es un laner, vaya Sabemos que es un tirador, vale, tengo mucho hype por esta tía Tiene pinta de estar muy rota, vale Vamos con la pasiva, después de no atacar durante unos segundos El siguiente ataque básico de Wen, provoca daños de arma adicionales La velocidad de ataque reduce antes de... Se reduce antes de que este ataque mejorado esté disponible O sea, es en plan, tú estás farmeando Y de repente tu velocidad de ataque empieza a bajar Y cuando está bajísima, en plan, que te indica tu... Tu destock está preparada Me bajo un poco la música, madre mía Está un poquito tanto, yo la quería así un poco de ambiente Vale, por aquí está bien Eso, ¿no? Que cuando está bajando la velocidad de ataque Tu enemigo puede detectar que tienes ya esa pasiva preparada Y tú tienes esa pasiva Vaya, son daños de arma adicionales No sabemos cuánto será exactamente Pero supongo que será una buena leche Vale, primera habilidad, Buckshot Bolanza Backshot Bolanza, no sé cómo será la traducción vaya Wen destroza a los enemigos que se encuentran en dirección del objetivo Y provoca daños a todos los enemigos que se encuentren en el cono de influencia Esto es más o menos como el crítico de Glaive Según he visto en algunas filtraciones, ¿vale? El cono de Glaive, ya sabéis, cuando mete un crítico Hace un cono con el hacha Supongo que esto será más o menos lo mismo Solo que, pues eso, es meter a daño Los enemigos que reciben el impacto de esta habilidad Sufren una ralentización y se muestra su ubicación durante unos segundos Es en plan, revela O sea, cuando hace el Buckshot Bolanza este Mete una ralentización No sabemos exactamente de cuánto Y muestra a los enemigos Vamos con la segunda habilidad Según he visto, esta segunda habilidad está bastante bien ¿Vale? Para evitar ganks ¿Vale? Para evitar ganks Y ir rápidamente a la ayuda de tus compañeros Esto puede ser una muy buena habilidad A maxear siendo de arma Aunque realmente hay que ver relaciones y tal Pero según he visto Está bastante bien para ir rápido Y ayudar a tus compañeros Veamos, es que Dad del... Madre mía, super evil, hijo Eh, bueno Cuando se activa Bueno, elimina los efectos negativos que sufre Y bloquea los efectos posteriores durante unos segundos Esto está muy roto, ¿vale? Esto está muy roto Es en plan, nos quiere meter una cadena en la CC Nos mete un stun Rápidamente activamos la B Y durante unos pocos segundos Evitamos el siguiente CC que venga Detrás de nosotros Por ejemplo, estamos intercambiando con una celeste en línea ¿Vale? Nos mete un stun Le damos rápidamente a la B Supongo que estará disponible En plan, como el Reflex Block Le damos a la B rápidamente Y... Y huyimos Y en eso que viene una cad Si te estunea y te pone bloqueado o algo así O... O abandona o... En plan, taca No lo sé Pero nos dice que... Que elimina efectos negativos Además, obtiene un estallo temporal De bonificación de velocidad de movimientos En plan Pues lo que os he dicho, ¿no? Para evitar un ganqueo Evitar CC En plan, si os tira un Glaive Actíais la B rápidamente Os pega el Glaive Durante esos pocos segundos tenéis el... 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 El esto de... Esto de... Esto de bloquear Las habilidades Esos efectos negativos Y... Podéis huir Hacia vuestra torre El pasivo Obtiene una bonificación de velocidad de movimiento Este efecto se desactiva Durante los hondos Al recibir daño de un enemigo Esto, digamos, es velocidad De movimiento Fuera de combate ¿Vale? No sabemos cuánta No sabemos Si escalará subiendo la de nivel Pero tiene pinta de estar Bastante, bastante bien Es un Hyper Carry Por lo que estoy leyendo Entonces se maximizará La primera habilidad Tendrá un escalado bastante decente Y la Ultimate Que ahora la veremos Ace's High ¿Vale? Ya veis aquí Un... Un Ace Una... Lo diré Un As Un As de... De picas Bueno Wern se saca unas de la manga Ahí está Y lo lanzan en dirección al objetivo La carta provoca daños a todo aquello Que se cruza en su camino El As impacta y obtiene al primer héroe En su camino Están en línea Ultimate de box Parecido ¿Vale? La tiramos Creo que es Todo el mapa Si no me equivoco Tiene un rango de la leche ¿Vale? Tiramos esa carta Parece que va bastante lenta Según he visto las filtraciones ¿Vale? Repito Esto lo que estoy haciendo en las filtraciones No es nada oficial Pero según he visto Está bastante bien ¿Vale? Hace bastante daño Para iniciar T-Fight está muy muy bien En plan silencio de Kaz Luego tiras el Ultimate Si veis que está bastante Están bastante a ojos de vida Tiráis esa B Nos vemos los cooldowns ¿Vale? Como siempre no nos ponen aquí Información de las habilidades Y bueno Tenemos aquí un avance ¿Quiénes ver las imágenes de bueno? Vamos a verla A ver Voy a Espérate Voy a Unir a Spotify Vamos a verla Uh Bueno Pues ahí tenemos el vídeo De presentación de Wen Y parece que hay otro vídeo abajo No sé si será del lore o algo A ver Espero que no sea nada Ahí está In-game No está mal Vamos a Krul Vamos a Samuel muerto Vamos a Taka también Está todo muy alto No da igual Y ahí está Wen ¡Pium! Bang Glory Vale De momento Pinta bien esta heroína Presta atención Para que no te haya más fun Vale Pues nada Pues esto es todo Chicos Wen Creo que han salido las notas O sea Pensaba que esto eran las notas De verdad Lo he leído en el En el tutorial oficial de Bang Glory Bang Glory Yes Voy a buscarlas Porque Tienen que andar muy lejos ¿No? Actualización 93 Aquí estamos Aquí estamos Una vez presentada La heroína Wen Vale Esto no ha entrado a mis planes Pensé que ya Que ya la conoceríais todos Bueno Pensé que eso eran las notas de parche Para que engañarnos Te has liado Six Hijo mío como siempre Lo estás liando Bueno aquí tengo ese mapa Es igual al otro Ah no mira O si es igual al otro Es igual al año pasado Si porque tiene las calabazas Vale Es el mismo del año pasado Vale Esto lo hemos leído ya Lo hemos leído en el relato Si lo queréis leer Está en esta En esta bóveda aquí Vale Bang Glory Game Está traducido automáticamente al español No tenéis que preocuparos por ello Y bueno Vamos a ver con Con Bueno Típico ¿No? El Ice En el que nadie se va a gastar Aquí Las habilidades heroicas Tal y cual Aspectos de héroe ¿Vale? Samuel Aprendiz Tier 1 El Diez primeros días Está en oferta de Ice 675 Pero nadie se hace una Tier 1 en Ice No os lo recomiendo para nada No lo hagáis Adagio Seraphim Clase 2 Tampoco os lo hagáis con Ice ¿Vale? Renta más hacerse la con cartas Si es una Tier 2 Pues os costará un poquito más Pero aún así Estos 1125 de Ice Os os podríais gastar en cajas En skins limitadas Como esta Esta está muy chula En mi opinión Pero muy 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 chula Es probable que me gaste las que tengo En esta En esta skin ¿Vale? Porque no tengo ninguna de Blackfeder Y no tengo pensamiento de hacerme La Tier 3 Vaya Puedo Puedo esperar aquí Todo el año Si es que no me tocan En los cofres Vaya La de Celeste ya no me la quiero hacer Porque me quiero hacer la de Bewitchet La de Esta Esta es de aquí abajo Ahora las veremos Vamos Con Con estos aspectos Espectos de héroe Esta vez son solo con opalos ¿Vale? Esta salió el año pasado ¿Vale? Pero es en este caso La gente que No jugabais el año pasado No sé si me seguís algunos No sé si Veréis este vídeo Mucha gente Pero la gente del año pasado Que no tiene acceso A esta skin limitada Pues ahora la tiene Pero de distinto color La original Tendrá una marquita aquí arriba Que seguramente saldrá Más abajo en el parche Lo veremos Y bueno A mi me parece que está bastante guapa Bastante más guapa esta Que la original Veremos ¿Vale? Veremos A mi de momento Me gusta más la original Que esta No sé si habréis visto la original Tampoco la voy a buscar ahora Esta es la skin que quiero de celeste Es con opalos Tengo bastantes Tengo 40 y algo Espero que sean 100 Que no pasen de ahí Aquí estamos El vestido blanco De bruja buena Supongo que La original Será una bruja mala No sé Bueno Aquí lo tenemos Mira Aquí tenemos las Las originales ¿Veis? El cambio Aquí vestido blanco Desplazar diferente Aquí el desplazar original El gato negro El gato blanco Vale Ya veis aquí todo Y estas son las marquitas Que os digo ¿Vale? Estas marquitas de aquí Son las que Las que os digo No sé si verá No sé si verá el ratón Pero bueno Las marquitas de aquí Arriba a la derecha ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nueva sección social La actualización 93 Verás que las características sociales Del juego han cambiado hasta ahora Si queréis me lo habla Recompensas Dar impulso Nuestras propiedades constantes Si presiono mejor El apartado Si ha sido lo mismo Le parado Perdón Si leo muy rápido Es la primera vez Que las leo ¿Vale? Las notas Quiero hacer un En plan Primeras reacciones Acaban de salir ahora Ya os lo digo Las áreas de gremios Y equipos Se han combinado Con la funcionalidad Del chat ¿Vale? Social Es en general ¿No? Si es en general Han puesto un chat general Para gremio Y equipo Bueno Únete a un gremio Juega con tu equipo Y haz amigos Vale, si Eso mismo Que os estaba contando Invitaciones a partidas Más detalladas Vale, si Esto ¿Recordáis cuando En este último parche Que cuando os invitaban Decía group Group no se que Pues ahora Cuando os van a invitar En el grupo Que arriba os sale Para elegir la La opción Aquí nos invita El chico Web del hambre Pero nos invita A una ranked Y decidimos Si queremos Ir ranked Con él o no Eso está bastante bien La verdad Chat constante Esto lo han integrado Últimamente Que es lo que veis Eso que le dais Al La persona Con la que estabais Hablando Y veis el chat Que había antes Esto Esto Es visual ¿Vale? Deteriora clase de habilidades Tu clase de habilidades Se deteriorará con el tiempo Según tu actividad En partidas clasificatorias Esto es muy importante Porque con esto Vamos a Bueno Superhabil quiere intentar Terminar con el smurfing ¿Vale? Esas segundas cuentas De las personas Que no Que suben a main glorious Y las dejan en main glorious ¿Vale? Eso fastilla un montón El matchmaking No os podéis imaginar La de gente ¿Vale? Que Está en tiers altos Con smurfs Más que con smurfs Carrileando gente ¿Vale? Juntándose con sus colegas Que igual No pertenecen al tier 9 O si Quien sabe Generalmente no Suelen ser gente muy mala O Perdón Perdón por el despectivo O muy mala O Más que muy mala No merecen a ese tier ¿Vale? Recordáis la season 0 Aquellos que jugasteis desde el principio Era jodidamente difícil Salir de máquina ¿Vale? Y ahora salir de máquina Es lo más fácil del mundo O sea Llegar a A tier 9 Solo Es lo más fácil del mundo Y si no lo has conseguido Es porque O acabáis de empezar O Tenéis que aprender un poco más A usar los héroes ¿Vale? No digo que seáis malos Seguramente estéis en máquina O SA Es un buen tier Tampoco Nos pongamos tiquis micro Bueno El caso Que si sois naps Sois naps No es broma Todos mejoramos con el tiempo Cuando más altas sea tu clase de habilidades En las partidas clasificatorias Tendrás que jugar para evitar el deterioro Esto es muy importante También esto no lo sabíamos Esto me acabo de enterar ahora ¿Vale? Somos tier 9 euro Yo por ejemplo Vamos a ponerlo en mi caso ¿Vale? Tier 9 euro Es un tier bastante alto Para qué engañarnos El tier máximo es 10 Tier 9 euro es bastante alto Si jugamos una partida clasificatoria Quizás no nos cuente para ese marcador De los puntos de rango Quizás tengamos que jugar más de una partida Entonces Si jugamos una partida Y lo dejamos Y vemos que Entramos 4 horas o 5 más tarde Y vemos la barra en rojo Que hemos perdido un punto Hemos perdido 2 puntos No nos vale con una simple rank Sino que tendríamos que jugar 2 O tendríamos que jugar 3 Esto también es bastante importante Para bajar esa gente Desmerecido entre comillas De los tiers altos ¿Vale? Hay un montón Pero un montón De Vainglorious en Europa O sea Cuando digo un montón Es que Creo que es la región Con más Vainglorious De todo el mundo O sea Vainglorious bronce El tier Vainglorious bronce Hay igual No me lo entero a decir un número Pero hay muchísimas más personas Que en otras regiones Muchísimas más Pero bueno Tema aparte Sigamos Que me caliento Cuando falten menos de 4 días Para que sufras este deterioro La barra de progreso de la clase Ah bueno Que será por días Se volverá roja Y aparecerá notificación especial En el recordero Aquí lo tenemos Tu skill tier Está Está menguando Está Está bajando Juega un arranque Para parar tu Tu caída de tier Ahora los niveles de las clases Ya no se reiniciarán Al principio de la temporada Es necesario que exista un sistema Que asegura que las clases de habilidades De los jugadores Son una representación precisa De su habilidad Aquí nos lo dice Super Evil Si un jugador Abandona su cuenta Durante un largo periodo de tiempo O no está a la altura De sus habilidades En las partidas clasificatorias Su nivel de clase de habilidades Disminuirá Cuanto más alto sea este nivel Más importancia Tendrá las partidas clasificatorias Ahí lo tenemos ¿Vale? Zoom predeterminado Los jugadores Esto es lo del zoom de Android Los jugadores Que prefieren jugar en el móvil Quizás dando cuenta De la operación No lupa pequeña Vale Esto Nosotros no jugamos en el móvil Aquí os lo dejo si queréis leerlo A mí no me influye Vale gente Se me ha petado la maldita grabación No sé por qué Mi ordenador ha dicho Venga buenas noches Hasta mañana Pues no Usted toca trabajar un poco Vamos con Cuando estamos Vale Esto es lo de los móviles Ahora las torres tienen un láser Para saber cuándo nos fijan a nosotros Porque es que realmente No estaba claro No te salía La exclamación Y te pegaba un poco Y tal Pero No estaba realmente claro Así que han puesto este láser ¿Vale? Ya por fin el foco De la torre sirve para algo Vale Las cofres Aquí Misiones de bots Tal Típico que toca las misiones Se han ido misiones de Gwen Vale No siempre Vamos con lo que nos importa ¿Vale? Balances en los héroes Samuel y Taka A primera vista ¿Vale? No he leído nada Sí que he escuchado algo Probablemente sean verdad Las filtraciones de VGF Bueno El caso Samuel Malice Bredict Creo que es la ¿Cuál es esta tío? El interior de su nube De Drifting Dark Vale Creo que es la primera Sí es la primera habilidad Que estaba Estaba claro Que tenían que nerfear esto ¿Vale? Pasan de 220 A 110 ¿Vale? La cuento ya como maxeada Siempre nos la maximizamos Pasan de 220 110 de cristal A 210 100 de cristal Por fin Algo Algo de nerf Aunque sea un poquito Algo de nerf A lo que metía este hombre De verdad Que no era ni medio normal ¿Vale? Tasa de cristal en el charco Dentro del charco de Samuel De 255 Esto es una burrada Tío Estaba una burrada Vale De 255 Más 130 A 225 Más 115 Más o menos Lo que metía Las dagas Al principio Pues quizás Si que sea un buen nerf Para evitar Tanto burst Tanta leche ¿Vale? Porque de verdad Que no era normal Tenemos a Takakaiten En la voltereta Es una pequeña mejora Sí, tienen razón Porque a veces duraba mucho menos Se ha solucionado el error Que provocaba que la inmunidad Del Kaiten de Taka Durara menos de 0,6 segundos Supongo que ahora Durara 0,6 segundos Porque antes había dado un truco No sé si seguirá funcionando Para formear No lo voy a decir Me lo voy a guardar para mí A ver si sois capaces De descubrirlo Bueno El Kaku Que es la caja La salación pasa de 70 Que es lo que siempre Maximamos A 70 O sea que realmente No nos influye en nada En la salación Bueno Sí que parece que a niveles bajos Cura menos ¿Vale? A niveles bajos Cura bastante menos Pero Pero bueno Al final En el late Sigue siendo lo mismo El costo de energía Sí que es más elevado ¿Vale? 75 a 95 En el late 50 en early 45 Entonces esto sí que va a ser Bastante importante La duración Esto también es muy importante Tenemos un segundo menos De De Kaku De Esta cajita En early Y en late Pues tenemos 0,4 menos Que tampoco es Es demasiado ¿No? Afortes que lo tocan Pese a que no se haya jugado Demasiado por lo menos En competitivo Ahora provoca daños adicionales De ataque básico Provoca efectos de impacto ¿Vale? Ahora esta habilidad Provoca daños de ataque Básico Supone Un aumento General de la poder Al principio de la partida Bien ligera mejora De los daños En fases más avanzadas ¿Vale? Acaban de chetar El daño de Fortes Con esta primera habilidad Porque dice que provoca Daños adicionales De ataque básico Efectos de impacto Esto es muy importante Es una mecánica Que hasta ahora Solo hemos visto En héroes como Blackfeather Que es efectos de impacto Vaya que es pegar Y ir aumentando el daño Bueno Más que nada Aguantar ese daño ¿No? Los daños pasan De 60 a 120 Tal A 0 Esto es por los efectos De impacto Realmente pones la marca Y empiezas a aplicar Efectos de impacto Esto es bastante interesante Esta mecánica en Fortres Ahora Habrá que verlo Habrá que probarlo A 1 0 A 180 Vaya Gift of Fire Curación de adagio Foguito arcano Que lo llamamos Mi casa Sube la desalación Otra vez De 8 a 10 Quizás se equivocaron Pero claro No le vendría mal Un poco más De poder Claro Como dice aquí El colega Zekken Si está roto Vamos a romperlo Un poquito más Es adagio Se va a jugar igual Es el único personaje Con un buffo de daño En el juego Y bueno Nos ponen aquí a Shaw Está brillando Infrigida Años de ejecución Vale Ya no hace años De ejecución Al Bane No sé que será eso Pero bueno Tampoco es demasiado importante Seguirá tirando El Bane como quiera Este Shaw Sky Bang Bang Nos dice aquí Amigo Zekken La tasa de cristal Pasa De 15 A 10% Nos van a negociar Otra vez A esta Sky de cristal La quieren que juguemos De arma Pues la jugaremos De arma No pasa Nada Se ha solucionado Un error Que provocaba Que en ocasiones El retraso Del ataque De Kestrel Fuera más largo De lo deseado El Statter Stepping 1-0-5 En lugar de 0-80 Han reducido La limpieza De selva En En el Glimmer Shot En estas flechas Vale Cambian Daños de salpicaduras O más elevados En el late Más cortos En el early Y En los minions Pasan exactamente igual 10 menos de daño En early 10 más de daño En late Ahora sí Que Kestrel Va a ser un personaje Que se pueda invadir Que se pueda Hacer algo En este early game Los más ataques básicos Ya no reducen El reposo De esta habilidad Pero El primer impacto De Glimmer Shot Reducirá El reposo En 2 segundos Es decir La Kestrel Dependía mucho más De sus ataques básicos Que del Glimmer Shot Lo que provocaba Que tuviera que reducir Constantemente Recurrir al Active Camo Que es esa segunda habilidad Este cambio Que está en una posición En la que debe lanzar Glimmer Shot Con gran precisión Para sacar el máximo partido A su invisibilidad Además permite Que la Kestrel de cristal Active su invisibilidad Más fácilmente Nerfeo Bastante importante A Kestrel de arma Según lo veo yo Porque A ver Os explico por qué Cuando tú tirabas la niebla Te posicionabas ¿Qué hace la pasiva De la niebla? ¿Qué hacía la pasiva De la niebla en este caso? Te pegaba un ataque básico Y te reducía el cooldown Te pegaban 2 leches Y ya tenías la niebla Niebla otra vez Otra vez a reposicionarte Y tú mientras ibas pegando Y cargando el Breaking Point Por eso es tan importante La niebla en una Kestrel de arma En una Kestrel de arma Ahora quizás no tanto Ahora tienes que hacer Niebla Glimmer Shot Que es esta flecha Pegar el Glimmer Shot Se reduce 2 segundos Te esperas un poco Otra vez en la niebla Esto hace que El concepto de Hyper Carry de esta Kestrel Se reduzca un poco Gracias a Dios Estaba bastante rota Y bueno Vamos a ver Lo que le tocan Aquí al colega Fin ¿Vale? Los colegas ¿Sabes? Los daños pasan De 230 a 160 En el early Y pega más en el late Esta es la primera habilidad ¿Van que tiene saludos Sí, exacto Esta es la primera habilidad Nerfían El early de Fin No quieren jugar más al early Y madre mía Han tocado a Lance Han tocado a Lance Por fin tocan a Lance O sea, ya era hora Los daños de Lance Al principio de partida Contra los campamentos De la selva Y los seres Eran demasiado elevados Gracias O sea, gracias Super Evil Los oponentes tendrán Las posibilidades de Gracias 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 Los daños pasan De 160 480 Es que esto es una burrada Esto es una burrada Tío Este escalado Esto de aquí Esto es una burrada O sea, es una Maldita burrada ¿Eh? En fin En fin En fin O sea, que a nivel 8 Nos seguirá partiendo la cara ¿No? Un 20% menos Pero nos seguirá partiendo la cara Pasamos con Raim Nuestro mago y el preferido Necesitaba mejoras Eso estaba claro Ahora puede acumular Mucha más salud reforzada Lo que lo convierte En un hueso duro de roer Si sabe llevar el combate Por donde más le interesa El máximo de salud reforzada Lo aumentan Y se soluciona un error Que vale Llegó al 15% La armadura de Esta alfa La chetan O sea, están chetando Alfa en el early Uy Uy, 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 uy Alfa tendrá más poder Al principio del partido Uy Y al final Se elige la luta de arma Uy, 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 uy Prime Directive Creo que es La segunda habilidad Uf 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 Alfa Uf Uf Alfa Ahora si que va a ser inmortal Mi perro no se calla Cerra la ventana Un momento por favor Ahí está Vale, vamos con Blackfeeder La pasiva Este cambio permite que Blackfeeder Se reincorpore a la batalla Después de haber gastado su Focus Aunque no parezca gran cosa Un segundo de aquí Y un segundo de allí Puede marcar la diferencia La recarga del Focus Que es del De la energía De Blackfeeder Pasa de 7,5 A 10 por segundo Vale Tiene más recarga de energía Gracias On point Primera habilidad Aunque Blackfeeder De armas fantásticas Con distancias cortas Necesitabais poner De un mayor abanico De opciones En los combates de lejos La tasa de arma Pasa de 80 Al 100% De la primera habilidad No está mal Vale, es un pequeño buffo No es que realmente lo necesite Pero Muchas gracias igualmente Blackfeeder es un héroe Que se estaba jugando poco Simplemente para contrarrestar A Samuels Y bueno Vamos con el ultimate Aunque no permite Que Blackfeeder Lance sus habilidades Cuando quiere Este ajuste del coste De Focus De Rose Offensive Le permitirá tener La lista cuando la necesite 10 de Focus menos Para esta Rose Offensive Que no está mal Bueno veremos Veremos como está Este meta A mi me ha jodido Bastante esto Esto y esto Veremos más alfas Veremos más alfas Y eso lo tengo clarísimo Breaking point Ojito porque lo han tocado El objeto daba Demasiada ventaja A los A los héroes Que atacan de lejos Ya que podían Mantener sus montones Y ganar Más a un buen ritmo Que los especialistas En un cuerpo a cuerpo Esta medida debería Que vibrar constantemente el poder Se ha cambiado la función del objeto Ahora obtienen 10 de poder de arma Por cada 125 de años De arma A los enemigos Más 5 De daño ¿Cómo? Más 10 de daños Necesario por cada montón Pues tiene un máximo 25 montones Pierdes un montón por segundo Vale Tiene 10 A ver voy a leerlo otra vez Porque no lo entiendo 10 de poder de arma Por cada 125 daños Vale A los héroes enemigos Más 5 Y más 10 de daños Cuerpo a cuerpo Y largo alcance ¿Esto qué quiere decir? Que si le piegas A un largo alcance Tiene O sea Se sube 10 No No lo entiendo Tendré Tendré que mirármelo mejor Bueno Las scout traps No conceden visión Hasta que se arman Había un bug Que sí que hacía eso Porque no lo ponía así A veías A las siguientes scout traps O sea que hasta que no se pone No No veremos el resto Correcciones Descripciones de habilidades Actualizado Descripción Tal 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 Con una bonificación De daños críticos Vale Books Aquí tenemos muchos books Y bueno Nada más por mi parte Chicos Ya habéis visto A mí me tiene un poco mosca Esto tío Esto me tiene un poco mosca También me gusta esto ¿Vale? Esto de subir La salud reforzada Pero es que me tiene mosca Alfa tío No sé por qué Bien es cierto Que gracias a Dios Esto era necesario ¿Vale? Esto era necesario ¿Qué más? Esto puede ser muy interesante ¿Vale? Así en resumidas cuentas Esto me parece que no era necesario Esto sí que era necesario Pero esto me parece a mí que no Esto también era necesario Y después aquí Pues Toda la hicieron ¿No? En fin chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? Igual he explicado demasiado rápido Habrá un corte en el vídeo Habéis visto porque Se me ha jodido el ordenador No sé qué le pasa Pero bueno Muchas gracias por ver este vídeo ¿Vale? Sé que no subo muchas cosas ¿Vale? Pero ahora que he empezado A la universidad y tal Tengo algo más de tiempo Quizás lo invierta en esto O quizás Lo invierta en mejorar Como jugador Como he estado haciendo hasta ahora Para traeros mejores vídeos Cosas más interesantes Aunque aún así Me siguen llamando Y me siguen diciendo de todo En fin Espero que os haya gustado el vídeo Like Compartir Todo eso Lo de siempre ¿Vale? Creo que voy a ser el primero En subir las notas Si no al segundo Si no al tercero Si no al mejor ¿Vale? Yo siempre la subo Y siempre Bueno siempre la subo no Siempre soy el mejor Subiendo las notas ¿Vale? Porque soy Jisben ¿Vale? Todo el mundo me cala Así Las coñas No soy Cristiano Ronaldo Gente En fin Mirad el vídeo que queráis Si queréis ver este Muchas gracias por verlo Y nada más Por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo